Vale Adelante, sí Te voy a aniquiar Te vamos a desollar ¡Chico! No veo Se acabó el juego ¿No? Cerca del puerto viejo El campamento Despliega la sala, Simi ¿Cómo se entra aquí? ¡Wow! ¿Qué? ¿Algo que haga Ketim? ¿Por aquí cerca? ¿Cómo la engachamos cuando esté a nuestro cuidado? ¿Qué? Decimos qué estamos buscando O mejor damos rodeos Por lo que sé de Fulke No tiene reparos en compartir sus creencias Y aquí está Eivor Esta vez has llegado a tiempo Fulke está muy cerca La tienen presa en el monasterio de San Albano Aquí cerca Nuestro momento ha llegado, Eivor Todo va a cambiar Me alegraría si supiera quién es esa mujer Y por qué la necesitamos Ya he explicado demasiado Es hora de pasar a la acción No has hecho nada por el estilo Y quieres que te crea ciegamente Deseo hablar con ella Yo, tú, Jarl Solo eso ya es razón suficiente ¿Para qué? ¿Para que lance un conjuro y torne a Edwin en Anguila? Fulke no es la única ventaja que podemos obtener, Eivor En San Albano hay tesoros Más de lo que podríamos contar Puedes robar todo el oro y la plata que quieras Pero si no hay granjeros para contratar en los campos El metal no sirve de nada Hombres de toda mercia acudirían a la llamada Para luchar contra una mujer vasalla de Wessex Eivor, hubo un tiempo en el que me seguía sin cuestionarme Porque cada uno confiaba ciegamente en el otro Sabías que nunca te arrastraría a nada por capricho Y que no arriesgaba nuestras vidas sin conocer el coste ¿Hay algo que te impida volver a creer en mí como lo hacías antes? ¿Como hermano? ¿Como tu familia? Sigurd, sabes que jamás traicionaría a tú Tu confianza en mí Lucharé contigo Pero hay que poner límites a esta persecución Gidrich cuenta con nosotros Claro que sí Y pronto cumpliremos con él Ven San Albano nunca decepciona Es célebre por sus tesoros Y eso ya se verá Para estar tan cerca Mejor vamos a... Apatado Están 400 metros Todo está en orden Sí Sí Aquí necesito Ocultarme El sigilo no era opción O sí Era relativamente... ¿Habrá una cripta o más morda en el centro de la iglesia? ¿Siente? 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 ¿Qué es eso? Aquí hay mucho botón, pero necesito ayuda. Bueno, por nada. Parame. Lo primero es error, pero ya que estamos aquí. ¡Ayúdame, ven! Oye, ven aquí un momento. ¡Ahora! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Ven! ¡Ayúdame con esto! ¡Ven! 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 ¡Algo probable! ¿Dónde? ¡Aquí! ¿Y cómo se entra aquí? ¿Aquí lo hemos llevado? ¡Ven! 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 ¡Vale! A ver, las cosas como son. Es bastante más espectacular atacar con esto. Quizá no es tan buen arma, ¿vale? No lo sé, pero... Me parece más divertido. Debe de estar bloqueada por el otro lado. ¿Qué? ¿Qué? Eso no solo ha visto venir. ¿Qué? orké Estará atrancada por el otro lado. Estará atrancada por el otro lado. Vamos a ver, por aquí arriba. Vamos a ver, por aquí arriba. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que no me dejaba, perdón Ahora sí la misión ¿Quién osa entrar en este santuario? Esta cueva rocosa apesta a meados y sal ¿Cómo te atreves? Hemos venido a por la mujer, Fulke Ya no seguirá atormentándoos más ¿La hereje loca? El que se engendra a sí mismo envía un ángel en mi auxilio Abre la puerta Sus herejías merecen el castigo No de daneses o maometanos Sino de verdaderos cristianos Fraile Llevamos en las manos La sangre de tus guardianes ¿Tanta sed de martirio tiene tu dios Para que tú también desees morir? Qué interesante eso que dices Lo meditaré orando El señor quiere que sea hospitalario con los desconocidos Toma Coge la llave Y llévate de aquí a esa amiga tan extraña Yo nunca he dicho que sea amigo mío Alabado seas, señor del tesoro de la luz Por darme la oportunidad de ser libre ¿Os envían los ángeles de Sacklas? ¿O el que se engendra a sí mismo? No te puedo responder ¿Eres esa a la que llaman Fulke? Los soy en este reino Una humilde buscadora del ser real del que se engendra a sí mismo Y coleccionista de artefactos, ¿verdad? Los soy De los instrumentos de los hijos de Sacklas el necio Es uno de mis muchos intereses ¿Y entre esos objetos hay una piedra pulida con marcas misteriosas? Tú sí que eres misterioso Piel tostada cubierta por un hábito Y esa hoja demoníaca ¿Por qué seguimos aquí? ¿Van a venir soldados? Pasado el monasterio hay unos establos donde podremos conversar en paz Líganos Venid Vale ¿Cuánto tiempo llevas encerrada? Semanas Puede que un mes ¿Por tu supuesta herejía? Por herejía, sí En esta ruta he tenido la fortuna Eibov, te has apartado del buen camino ¿No? ¿Estoy contigo? ¿Por qué se ha alejado de eso, hermano? ¡Dalo! ¡Vamos a correr! ¡Basta de misterios, Sigurd! Fulke es comisaria de objetos de gran valor Y uno de ellos podría desvelar mi verdadero ser ¿Tu verdadero ser? Dijiste que buscabas la victoria Derrotar a Idwin ¿No es una victoria saber que desciendo de los antiguos dioses Conseguiría el dominio de esta tierra? ¿Que desciendes de los dioses? Por Odín, hermano, ¿qué estás diciendo? Fulke, dicen que posees una piedra profana Grabada con marcas extrañas en la imagen de un árbol En efecto Un monolito al que llamo Piedra de la Saga Pues la trajo a esta tierra el danés Ragnar Lodbrok ¿La tienes aquí? Es la pieza estrella de mis objetos sagrados ¿Podrías cambiar esta piedra por una alianza? ¿O por más luchadores?